Ahí la base hay una, ahí la base hay una En la base, vamos a hacer la base En la base, corre, corre, corre Corta ahí la cabeza, corta ahí la cabeza, corta ahí la cabeza Hola chicos y chicas, soy Roby Aquí estoy de nuevo con todos vosotros Y vamos a jugar después ya de un montón de veces intentándolo grabar Que si el server nos echa, que si no me graba bien, que si no sé qué hostias Vamos a grabar Vamos a grabar The Walls con LB a 077 Oh, que empieza, oh, que empieza Oh, que empieza, oh, que empieza Los cofres, los cofres, los cofres Vale, tengo un montón de cosas, tengo un montón de cosas Vale, ya está Buah, tengo de todo, tío Yo no llegué a agarrar, ¿qué tenés? Buah, tengo 15 TNTs Uy, yo tengo madera, yo tengo madera A ver, es que tengo un montón de cosas Tengo espada, tengo 48 flechas, tío Y tengo, mira, mira, tengo botella de encantamientos, mírame, mírame ¿Ves? Eso, ¿cuántas tenés? 5, tengo 5, tengo 5 Vamos a matar aquí uno de estos Espera, te voy a ponerme la espada esta Vamos a matar de estos Que le necesitamos un poco de comida Mata ahí la... Espera, le doy con la... ¡Ay! Me quita el filete ¡Ay, qué bueno! Lo que no tengo es pico, ¿tienes pico? No, pero yo tengo 5 de madera Vale ¡Ay, sandías! Sí, cógelas, cógelas Las acabo de ver yo Vale, ahí estamos ¿Y cuánta madera tienes? O pillo algo de madera Vale, voy a coger algo Con el TNT No, seas tonto No, hombre Voy a picar con el TNT ¡Hala! Te lo he quitado ¡Ey, hijo de puta! Me has robado Espera, siempre nos quedamos cortos con la madera Últimos 10 cada uno por lo menos Venga, coge, anda Coge madera Yo voy a hacerme la mesa de carteo Para ir haciendo ya aquí 4 cosas, ¿vale? Vamos a cogerme aquí unos cuantos palos Y vamos a poner... Voy a pillar un pico, así sencillito Para coger 3 piedras o 6 Estaría bueno aclarar todo el tiempo que estuvimos intentando grabar Sí, sí, vamos a ver, chicos Ayer prometí que iba a haber The Walls en el canal Después de estar... Las partidas The Walls duran entre 20 minutos y media hora, más o menos Después de estar una hora para grabar una partida Resulta que al final El puñetero programa Ya tengo piedras, no te preocupes Te hago ahora un par de picos El puñetero programa me daba como corrupto el fichero total Que nos quedamos... ¡Eh! ¡Tengo hierro, tío! ¡Eh! ¡Genial! ¿Cuánto tenés? 3, no me he dado cuenta Bueno, dale, hacemos un pico de piedra Sí, te hago un pico de piedra Toma, te doy el de piedra Ahí está Y me quedo yo con este Cógete la mesa, anda Eso, nos daba como corruptos los puñeteros ficheros Y nos quedamos todos sin The Walls Total, que vamos a intentar jugar ahora The Walls Que tengo que volver a explicar en qué consiste The Walls Porque básicamente en el canal no lo ha habido nunca Bueno, lo ha habido un día En un directo Y eso es, en un directo En un directo hubo The Walls Jugamos con suscriptores Recuérdale, Bea Ah, te raro tú, tienes razón Eso es, eso es Y bueno, básicamente lo que tenemos son 15 minutos para equiparnos con un montón de cosas Con lo que podamos Mira que bueno que soy, mira Mira como cuido tu canal, mira A ver un momento Ah, eso te iba a decir Lo iba a hacer yo ahora mismo Mira, acabo de hacer yo 4 Ah, tenía 16 ya Madre mía, si también tenía Mira como hago para que tus videos tengan más salida Se vean bien, verdad Bueno, eso Estaba explicando lo que consistía The Walls Bueno, somos 4 equipos Y tenemos 15 minutos para equiparnos De todo lo que podamos aquí minando Pero la cosa es que los objetos buenos Las menas buenas, el hierro, diamantes y demás No salen según vayamos viendo las menas aquí directamente Sino que depende del pico que llevemos En este caso llevo yo el pico de hierro Y tenemos probabilidad de conseguir buenos materiales Como puede ser diamante, puede ser hierro, etc Si lleváramos un pico de piedra Diamantes no iban a salir Iba a salir menos hierro Iba a salir menos carbón y demás Y básicamente eso es todo Es como que todo está camuflado Exactamente, está camuflado en la piedra La piedra es lo que hay que ir picando todo el rato Y hay que tener mucho cuidado Porque aquí son muy cabroncetes la gente Y hay que esconder Como es un servidor no premium Todos se dedican a trollear Eso es, lo que hay que hacer es esconder los hornos Porque claro, tú pones la mena de hierro ahí a fundir Y como te descuides te quedas sin ella Básicamente Sí, pero de momento ¿Qué equipo tiene más jugadores, Robby, en este momento? Vamos a ver, espérate Somos el team rojo El team rojo, pues tenemos 4, 5, 6, 7 Somos 8 en el team rojo Bueno, voy a sacar un horno ya Porque ¿La mesa crafting la tienes por ahí? Sí, está acá puesto Es que tengo 11 de Tengo 11 de De hierro 11 menas de hierro Oh, genial Voy a hacer el horno Acá tengo un horno, eh Ah, vale, pues voy a meterlo Espera, voy a hacer una cosa ¿Has tapiado aquí arriba o no? Sí Ah, vale, vale, perfecto Voy a tapiar un poco más Hay gente, hay gente, Robby, hay gente ¿Dónde? No los veo Acá arriba Justito arriba Exactamente arriba de nosotros Ah, vale, bueno, pues que piquen Es verdad, es verdad, es verdad Ojo Sácalo todo, sácalo todo Quitado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos abajo, vamos abajo Mira, mira, vienen, vienen, vienen Vienen aquí La mesa crafteo, tío Agárrala, agárrala Voy, voy, voy Ahora vamos a hacer tanto arma por 4 Ya, ya, ya Oso de madera Vale, ya está Este es un enemigo, ¿no? Sí, enemigo entre comillas, ¿no? Amigo, enemigo Sí, me voy a llevar también Ojo, hay mucha gente que juega bien, eh Hay mucha gente que juega bien Pero hay muchos, muchos niñacos acá Estoy llevando también las antorchas Para que se quede oscura, ¿sabes? Hala, ahí se queda Necesitamos ir Bueno, voy a seguir con el line esta de hierro Es que tengo hierro para ti, ¿sabes? Vamos a ver si lo conseguimos fundir Ponle la mesa acá La mesa crafteo Va El horno no le tienes Sí, pon el horno Pon el horno No me confío, espérate Pon la mesa crafteo ahí Voy, voy Hay uno, hay ya Están viniendo, están viniendo Joder, qué pesados, tío Son unos pesados Mírale, ya está aquí ¿Qué cojones? Vete a tomar por el culo, tío ¿Qué? ¿Qué? Mamón Marcha Marcha Fush 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 Qué cabrones, tío No importa, no importa, no importa No creo que se pongan a trolear Tienen cara de buenos chicos Por cierto, te tengo que pasar los encantamientos, eh Las botellas de encantamientos Vale Ah, y el TNT Tenemos que repartir el TNT para hacer la que hicimos la otra vez, eh Por si acaso Ah Vení rápido acá donde estoy yo Voy, voy Dime Dame la TNT, a ver Voy Espérate que no la tengo equipada Tengo 15 TNTs, eh Ahí está Uy, una Guarda, Robby No te vayas a querer quedar sin TNT No, no, tranquilo, tranquilo Oye, hay que picar, hay que picar, hay que picar, hay que picar Uy, lo siento Ya está No, lo siento, nada Hay que picar Y era mía, diamante, tío ¿Encontraste diamante? No, no Que hay que picar para contarlo Yo tengo menos No me fío un pelo esto, chicos Es que me están tocando los huevos, tío Ocultarnos O sea, no están haciendo nada Se están perdiendo bien de momento Pero no me fío un pelo No, vamos a ocultarlo Ponlo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí abajo y pongo la tierra No, 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 no No, no, porque están viendo, están viendo Me hacen poner nervioso Están viendo ¿En serio? Pulo te está mirando No, no, no Venga, que me pongo yo aquí Que no me mira Mira, hace una cosa Cierro rápidamente y lo pones ahí, ¿vale? La pones ahí abajo Espérate La pones ahí abajo La pones ahí abajo, ¿vale? Y pones la tierra encima Espérate, que los cierro para que no nos vean Ahora corre, no nos ven Espera, espera, espera Si me dieras cositas Ahí está Listo, ya estoy Ya está, ya está, ya está Pero has metido Saca, saca, saca Saca porque si no van a sospechar Van a sospechar No Pero has metido algo ¿Has metido algo dentro? Sí, sí, sí ¿Cuánto de hierro has metido? No, no Me he metido nueve Ah, vale, vale O sea, tiene O sea, pusieron un horno ahí Oh, diamante Ahí le voy a dar un poquito de sandía Como para ganarme mi confianza Eso No le robes No, no Yo no soy de robar Eso es Para que vea que somos buena gente Venga Por cierto, espérate Que hay que coger pedernal Para el TNT, tío Recuerda A ver si ya por fin conseguimos Grabar algo, tío A ver si sale algo Algo chulo, pirulo Bueno, chicos Cuando se acabe el tiempo Que lo tenemos a la derecha Faltan 6 minutos y 33 segundos 32 31 Se supone que podemos seguir Aquí minando ¿Cuánto hierro tienes? 13 Pero se supone que tenemos que ir A por los demás equipos Vale, hay que matarles Bueno, o vienen a ir a por nosotros Dame el hierro Voy, 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 voy Espérate Ah, lo tengo aquí Se lo voy poniendo para aquí Vale, toma Taca, taca, taca Ya está Uy, me queda nada Muy poquito uso de esto ya Diamantitos Necesito Oh, ya se acabó Se acabó el pico ¿Tenés carbón? Sí, tengo carbón Mucho además Pone carbón todo lo que puedas ahí Yo defiendo acá Para que rincan esto Me parece que lo he cogido No, no lo he cogido ¿Dónde estás? Corre, ahí, ahí Le vea Tiene tres lingotes ahí Mira, se los robaría Pero no No, no, no se los robes Vamos a cerrarnos aquí ¿Cuánto hay? Para que no sepa dónde están No hace falta cerrar Porque Bueno, yo lo cierro Va a ser más evidente No, no, no No cierres, no cierres Porque si cerras Me nos van a jugar más Oye, una cosa Una curiosidad Una curiosidad Si pongo piedra en la pico Pongo piedra en la pico Pongo piedra en la pico Pueden salir cosas No, no Nunca he estado tan el pedo Para hacer eso Bueno, dame un pico de Hierro O hazlo Tendrás hierro, ¿no? Toma Vale Y la mesa crafteo Vamos a ir por ella ¿El hierro? No lo he cogido, tío He pasado por encima de él Y no lo he cogido Madre mía A ver Vamos a usar la mesa de ellos Acabo de encontrar una mena De él A ver, te la devuelvo Que es tuya Anda ¿Cuánto hace falta Para tener dos armaduras? Mierda Ah, me pico ¿Completas? Sí Uf, no lo sé Mucho Tú sí ¡Oh, diamante! ¡Oh, diamante, diamante! Buena, buena, buena Mira, 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 mira Con el mío ya son dos Buena, 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 buena Ah Me toca llevar la espada a mí, eh Si solamente encontramos dos Me toca a mí Pedernal Pedernal Necesito pedernal, tío Una esmeralda Que aquí no vale para nada ¿Tienes hambre? No Mira, chicos Lo que decía Aquí tenemos una mena de hierro Y vamos a picarla ¡Y no sale hierro! Sale piedra Porque sale de las piedras objetos Robi 4 minutos, macho Ya, ya lo sé ¿Cuánto hierro tenés? ¿Tienes menas? Una solo Una solo Bueno A ver, a ver, a ver Va, va, va ¿Verdad? Es un buen juego este Para jugar Con suscriptores Hermoso La verdad que sí Te robas entre Suscriptores Y youtubers, ¿sabes? Pero suscriptores te roban a ti, macho Sí, la verdad que sí Luego te trolean Mira, ya cuando Ya cuando yo tenga el premio Vamos a hacer altos videos en el premio Venga, va Venga, diamantitos Venga, diamantitos Venga, diamantitos Aquí lo que se trata Es encontrar diamantes De encontrar diamantes, tío A ver Oro Carbón No, ahí no Fuera tierra Venga Venga Oh, diamantes Ya tengo dos Oh, dos seguidos, tío Dos diamantes seguidos Qué bueno Genial, tenemos para dos espadas Bien, 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 bien Eh Se han metido todos aquí Eh Por fin Pica la grava, tío A ver si sale pedernal A mí no me ha salido nada, creo No, no tengo nada de pedernal Oh, mira Espera Se va tan cerca de la mesa Tan cerca del horno, digo Bueno, mientras no piquen ahí No me vayas a querer pasar los diamantes Cuando estos No, no, no Pero nos quedan dos Bueno, dos minutos y medio todavía Bueno, pero ya tenemos para dos espadas de diamante Macho Ya, ya, ya Pero tío, ¿no sale pedernal aquí o qué? Madre mía Pica la grava, pica la grava Yo voy a intentar seguir picando para conseguir más menos de hierro Ah, vale Que grava Nada Grava Bien, una de pedernal Dios mío Me están Mira, me están tocando las pelotas esos chicos ¿Por qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué te hacen? Porque me hacen poner nervioso Están acá Están esperando a que saques tú el horno, ¿no? En plan, ¿dónde está vuestro horno? El horno está escondido Pero están justo encima del horno Hoy en Esmeralda A ver, a ver A ver, a ver Oh, una mina No, no vale de nada la mina, chicos Más que para que te salga algún creeper o algo Carajo Hierro Eh, ¿te paso hierro? A ver si lo puedes meter en el horno Si te dejan Tengo un montón de hierro, yo creo, ya Se me ha partido ¿Qué te pasó? Estoy viendo que de algunas menas salen varios objetos ¿A cuándo salen tres objetos de una gromena? Bueno, ya se logré sacar el arma Vale, pues necesito otro pico ¿Dónde está el horno? ¿Está aquí? ¿Dónde la grava? ¿Dónde está? No, no, no está aquí LV, ¿dónde estás? Te he perdido ¿Dónde estás? Acá estoy Espera, que hay que grabar, eh A ver, espera Vale, vale, vale Vení, dame el diamante A ver, espera, no, no, no Dame el diamante, dame el diamante Rápido Espérate, 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 espérate Toma, un diamante Y toma Vale Vale Vale, tengo tres ¿Tienes menas? ¿Menas? Menas, sí, tengo menas Menas, menas, doce Toma Ahí está Ya estamos bloqueados para las menas Acá tengo la mesa y yo de crafteo Ah, bueno, iba a usar la de ellos Ponla por ahí Ahí está Y necesito unos palos Vamos a poner aquí palos Para hacernos otro pico Para hacernos otro pico ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? Aquí No lo veía Ahí Ahí está Vamos bien 25 segundos, Robby 25 segundos ya, tío Bueno, voy a hacer la espada ya Yo también Vale, tenemos la espada Vamos a picar aquí rápidamente un poco Tengo un pedernal solo Vale, chicos 9 segundos 8 6 5 4 3 2 1 Bueno, ahora se supone que van a empezar a venir a por nosotros Y nosotros vamos a ir a por ellos ¿Cuántos? Bueno, macho, vamos Sí Vamos a ganar, vamos a ganar ¿Cuántos lingotes tenemos de hierro? 21, pero hay mucho cocinando Vale, vale Tires pedernal No pego Toma, te lo voy a ir pasando Tengo yo, no sé si uno o dos ¿Dónde está? No, uno solo, tío Toma, ¿dónde estás? Que te vean Espera No me vas a ir Espera que hay uno aquí Espera Pero te lo lanzo a la cara Te lo lanzo a la cara ¡Ué! Te lanzo a madera sin querer Toma Ah, escúchate Tengo un regalito Lo tienes que tener tú fijo Venga, vete dándome Ahí está Ahí está, ahí está ¿Serán de marca, no? ¿Son de marca o no son de marca? ¿Tú no las quieres? No, yo me conformo ¿Cuánto de mena tienes? ¿Tienes mena? Menas Tengo Tengo una pena de mena Ahí está A ver, aquí hay grava Nada Quítese usted Quítese usted Quítese usted A ver, grava Grava, grava Pedernal, pedernal Nada, no sale pedernal el tío Necesito grava A ver, aquí hay grava Vale, ya está, pedernal Toma Toma, 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 toma Toma, toma No me alcanza ni para un peto Toma, pedernal ¿Lo tienes ya? Sí Sí Mira, aquí te está haciendo ceñita con la espada No me robes Bueno, voy a comer lo primero Vamos a comer del melón, por ejemplo Porque total Tengo comida de todo tipo Menas, Roby Menas, hace falta A mí me faltó ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Tengo yo dos Para Oh, diamante Dicke ya no vale para mucho, ¿no? Pero Otras dos menas tengo yo Dale, dame el diamante Se le voy a dar a uno de estos chicos Eh, va Espera Vamos a darle el diamante Ahí está Y toma las menas Espera, no te vayas Toma Toma Ahí le di Está feliz de subida Sí, está feliz, está feliz Se le ve Está de subida, tío Bueno Creo que las menas que te he pasado Se las ha quedado él, ¿eh? El cabrón de él Hijo de puto Eh, ¿en serio? ¿Me las has sacado? Creo que sí A ver Este ordeno no sé de quién es Pero esta mena Era mía Así que se la voy a quitar O sea Me falta un montón Toma Te doy un Tengo aquí ¿Cuánto? Uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le vea No te veo Acá estoy Acá estoy Acá 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 Estos Estos iguales, tío Acá estoy A ver Va, toma Pilla Guau Qué gran cantidad Bueno, oye Devuélmela No, dale Ah, claro, amigo Van a empezar a venir a por nosotros No quiero decir nada ¿Has hecho ¿Has hecho el mechero? Espera, espera, espera Ay, le he robado una ¿Has hecho el mechero? ¿Has hecho el mechero? No De momento no veo a nadie Voy a robarle una Voy a robarle una Guau Mía Se la quité Jijiji 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 Me faltaría por un peto Y ya estaríamos A ver, voy a hacer A ver, a ver, a ver A ver Otra Ay No, se ha cogido él Qué cabrón Qué cabrón Toma, tengo una ¿Dónde estás? Aquí está haciendo oro Y aquí Tengo tres, tengo tres Genial, genial, genial Se las he robado, eh Ojo que se las he robado ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde están? Estoy con tus hermanos gemelos, tío Acá estoy, acá atrás Vale, vale, espérate Espérate, espérate, espérate Ahí está Vale, buena Bueno, me faltaría para un He puesto en este hirno Que has puesto tú aquí He puesto una, ¿vale? No, seas idiota Espérate Pero estate atento Y con la coges Porque son tan Hijos de puta A ver, espérate Las cojo yo si quieres Que tengo menos lag Yo no tengo lag La cosa es que, no sé Nosotros casi somos full O sea, me gusta este equipo, eh Me gusta este equipo He puesto otras dos, eh Genial Venga, va, va, va La putada es que nos van a venir Ya verás como van a venir a por nosotros Nos van a pillar desprevenidos Eso es Bueno, si no me lo quitan Me alcanzaría justo para un coso Vale Venga, 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 venga ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Otro pedernal A ver, a ver Vamos a poner aquí esto ¿Lo has pillado? Sí, ¿no? Sí, sí Ya tengo para un... Pues hazlo, corre ¿Qué hacemos? ¿Esperamos estos niñacos o...? No, nosotros vamos a lo lunes ¿O vamos con ellos? Espérate Que ya tengo para el pedernal Eso, haz el... Haz el mechero Y te paso la mitad del TNT ¡Oh! ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! Bien, ya tengo el mechero A ver Eh... ¡Vamos! Vamos Toma, tengo más pedernal si quieres No, con dos vale Bueno, señor Cuando quieras Ah, por cierto Eh... Tengo los encantamientos ¿Quieres encantamientos? Espérate, espérate ¿Qué hacemos? ¿Vamos o nos quedamos con estos niñacos? No sé Yo por mí no sé Vamos, vamos Porque somos el equipo con más Pues venga, vámonos Venga ¿Salimos? Sí Toma, ¿no quieres TNT? Espérate ¿Dónde estás? Aquí detrás Soy el más guapo del lugar Bueno, vamos, vamos ¿Pero quieres TNT o no? Toma, toma Afuera me lo das Bueno, tal Fuera no, que pueda haber gente de fuera Toma, otro Vamos, vamos, vamos Venga, va Vamos, vaya ¿A dónde vamos? Pues para arriba Por aquí, mira Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí hay un agujero para arriba Perfecto Serás cabrón Aquí Aquí, aquí Detrás de ti Detrás Idiota Vamos Sigue mi voz Sigue nadando Sigue nadando ¿Me ves o no? Venga, sígueme Nadaremos Nadaremos Aquí, aquí Esta es la bajada que hicimos antes El mar, el mar, el mar Robbie, ojo que vamos nosotros solos, eh Los niñangos se quedaron allá Bueno, pues nosotros vamos a la aventura Acuérdate, Robbie De que cuando veas a alguien o algo por el estilo Agáchate Sí, que no sale mi nombre, lo sé Igual están agachados ellos, los cabrones ¿Cómo vas de comida? Yo, bien, a tope ¿Te sobra algo? Esto lo han cerrado muy a conciencia, eh Me cago en diez Que si me sobra algo Algo me sobra Pero está sin cocinar Ah, bueno, pero tengo sandías ¿Cuántas tenés? 15 Mierda, me cago en pico Ah, tengo de piedra Oye, pero ¿qué han hecho aquí, tío? Y me tiraron dos sandías A ver, te las tiro Te las meto por el pecho Ahí tienes Correte, correte, correte Así pongo una piedra acá No digas correte Que en España eso significa otra cosa ¿Qué significa correte en España? Uf, no lo puedo decir Me banean de YouTube ¿Qué es Papua? Ahí está, ahí fuera Libertad ¿Dónde está la salida? La salida Ah, qué buena Bueno, bueno Espérate Espérate que como y vamos Venga, yo también Espera, que tengo medio filete por ahí Yo me voy agachando Venga, vamos agachados Escúchame Vamos al medio, Robi Vamos al medio Así encantamos nuestras cositas Pero agachados o no Bueno, vamos a encantar las cosas Dame la mesa de encantamiento A ver La experiencia Toma Te doy aquí la botella Espérate que yo así de paso Ya tiraba un poco de mierda Tengo mucho Oye, hay que tener cuidado, eh Ya está Escúchame Vamos al medio Yo fui yo, idiota ¿Pero por qué las tiramos? ¿Qué has hecho? Y las tenés que tirar Pero ya, hay que hacerlas ahora ¿Cuándo? ¿Vos vení? Yo voy, yo voy Vamos al medio Escúchame El medio está ahí, míralo En el medio Hace lo que yo hago, ¿crees? Yo hago lo que tú dices Venga ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Robi, vamos, Robi Vamos a pelir, vamos a pelir Hay dos, hay dos Son los dos enemigos Son los dos enemigos Atrás, Robi Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Voy a matarle Creo que tengo arco, tío Pero creo que lo tengo oculto Lo tengo en el inventario, creo Mira aquí, cabrón Cubrime, Robby, que me quede la guía No puedo, no puedo, no puedo Le estoy persiguiendo, le estoy persiguiendo Le persigo, le persigo, le persigo Va a salir fuera del agua, no, no Se deja hundir, se deja hundir Muere, cabrón Muere, 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 muere Hijo de puta, hijo de puta Me mata, que me mata, que me mata, que me mata Muere, 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 cabrón, muere, cabrón Tengo una esponja Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Muere, cabrón Muere, muere Estoy en ello, estoy en ello Le queda una vida, un corazón, corazón, corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues yo persiguiendole Ya está, levante Buena Buena, 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 buena ¿Qué tienen por aquí? Una espadita Ya se han, ya se han llevado lo del medio, eh Vale, vale, espérate que voy para allá No, ya se han llevado, ya se han entrado A ver, eh, dos diamantes tenía el bing pollo, ¿sabes? Aquí es el mes de encantamiento, genial, 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 genial Vale, pero ¿dónde estás? Voy para allá, voy a buscarte Robi, vos, escucha, vos cubrime Pero si no sé dónde estás, tengo que buscarte, espérate Arriba, arriba ¿En el centro? ¿Arriba? Sí Vale, voy Rápido, 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 rápido Eso, eso intento, eso intento, eso intento, eso intento No te veo, no te veo, no te veo ¿Vos voy arriba con piedra o con algo? Vale, sí, eso voy a hacer Pero espérate que no me persiguen, ¿no? No Vale, no Vamos a poner piedra Pico aquí Arriba, 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 arriba Creo que me he pasado Uy, que me caigo, uy, que me caigo idiota que soy, que idiota soy, que idiota soy que idiota soy vale, vale, vale no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, chicos ya estamos, ya estamos, ya estamos otra vez vale, hay que ir ahí, hay que ir aquí mirame hay que ir aquí este eres tu? si, mirame como estoy vale, a ver, donde se hace eso? aquí ahí y que cojones apoyan encantar, donde esta? la espada la espada, ahí esta y que pongo, el 2, el 5 o el 6, que cojones es esto? la cantidad de experiencia que le quieres poner, voy a ponerle 1 a todo cuanto de experiencia tienes? tengo un montón 9, 9, 9 ponele ya esta, ya esta, 2 ya tengo la espada encantada, espérate la armadura también me encanta yo tengo la espada, todo encantado mierda, no tengo sitio, tengo un montón de cosas tienes diamante? si, 2 diamantes si tuviéramos 1 más a ver, 1 por aquí ya tengo esto vamos a encantar esto 2 por aquí que más, que más, que más, que más, que más donde salen todos mis cosas tío? aquí hay 1, 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 aquí hay 1 espera que me equipo, vale, ya estoy, ya estoy bajamos a por él? espera, dame un momento, dame un momento, voy a tirar cosas, que no tengo un montón de cosas me estoy empezando a hacer la picha a un lío tío tiene arco, tiene arco, tiene arco, cuidado, cuidado roll yo se seguro que también, ah no, no lo tengo tío me cubres? que voy a seguir encantando mi armadura si, dale, dale a ver, a ver, a ver momento, momento lo están peinando, momento, lo están peinando 2 y 2 vale, y ahora me las pongo y el casco, estoy full equipo para espérate que hay uno ahí, espérate que hay uno ahí abajo no te asomes no me asomo, no me asomo, no te preocupes sería tan épico que nos quitar el server ahora no, 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 por favor no digas eso, eso no se dice tío, dónde está, dónde está tírate, tírate de pecho, de pecho Roby de pecho, acá hay enredares, enredares Roby vale, voy a ir por las enredederas, vale, ya está ahora voy a comer comer, Roby ya está, ya está, ya está, vamos, dónde estás vení, dónde estás tío bajaste, bajaste, estoy abajo del todo, si atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, vale ya, dónde está la gente, los he visto antes no los veo, seguime, seguime, seguime yo te sigo, yo te sigo quedan 4 amarillos Roby y uno verde vamos a por los amarillos, vamos a por los chinos espérate, espérate, espérate Roby, vamos eh vamos, 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 vamos ve un poco agachado voy agachado voy agachado, voy agachado porque, ojo, aquí está la zona de los amarillos Roby, hay 4 aquí vale, vale, vale me agacho, muy agachado, eh, voy agachadillo agachadillo faltan 26 segundos para la deadmatch quieto, nunca agachaste la deadmatch no, no, no he llegado nunca nos van a juntar a todos, nos van a juntar a todos en una en una esfera chiquita venga, 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 venga 15 segundos, 15 segundos mira ahí arriba, mira ahí arriba vale, la veo, la veo, ok en la esfera de cristal la quera y nos van a meter a todos, eh ok, ok, espera, no hay nadie por ahí, no 3, 4, 5, 6, 7 contra 4, venga, vamos vamos a por ellos, vamos a por ellos, ya está vamos Roby, vamos Roby, eh, dónde están, dónde están cosas de puta vale, amarillos, amarillos, hay dos, hay dos vení acá, vení acá, ¿dónde vas? a los amarillos, ¿pero qué? ¿qué idiota eres, tío? espera a los nuestros, idiota eres un cagueta, tío no tiene ni armadura, no tiene ni armadura muere, muere, muere muerto, uno muerto, atrás, Roby nada, nada ahí la base hay uno, ahí la base hay uno en la base, vamos a voltear a la base corre, 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 corre corta la cabeza, corta ahí la cabeza ya está muerto, está muerto, está bugeado a la puerta me dice que no a la puerta sí atrás muere, muere muere, le pate, le pate lo último, lo último voy a por él, déjamele, déjamele eso es el bugeado, es el bugeado el último Roby, el último Roby Déjamele, déjamele, cabrón, cabrón ¡Le maté, le maté! ¡Sí, señor! Sí, señor, muy buena, muy buena, muy buena Muchísimas gracias, chicos, por haber visto este episodio Este capítulo, como se llame, de The Walls Muchísimas gracias, dejad todas las que podáis Todos los comentarios que queráis Y ya sabéis, suscribiros para no perderos ningún vídeo más ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!